Les parece que iniciamos de primera mano, pero con una noticia pues no muy grata, porque aunque la Fundación Hospitales Civiles está muy agradecida con famosos como Alejandra Guzmán por su apoyo a niños con cáncer, pues fíjense que asegura esa fundación que en el caso de Rafa Márquez, Márquez, perdón, prefieren mantenerlo lejos, porque aquí no lo dice. La Fundación Hospitales Civiles, que lleva 30 años salvando vidas de pequeños con cáncer, compartió un momento con Alejandra Guzmán y agradecieron el apoyo de la cantante quien le regaló algunas pinturas que ella creó mientras la pasó hospitalizada. Ahí mismo, el señor Beni, presidente de la organización, terminó por dejar al descubierto a otro famoso que buscó lucrar con esta instancia. Los niños no se mueren de cáncer, se mueren de indiferencia. ¿Qué necesita el doctor Fernando? Por ejemplo, tú le llevas a un niño con leucemia terminal una bolsa de dulces. No, pues no. Pero te tomas selfie, eres buena, mira, fue, visitó, bla, bla, bla. Teníamos la oportunidad de quemar a alguien horrible, pero no lo vamos a hacer. No lo podemos hacer, médico, porque es Rafa Márquez, ¿verdad? Entonces, va al hospital civil a ver a los niños con cáncer, llega al hospital, manda su ubicación, se cae en la planta baja, nunca sube al piso de niños con cáncer y se retira. Entonces, a ese tipo de gente yo no la quiero cerca. Porque él lo que quiere es ser visto como bueno. En mí, creo que nunca voy a ver ser visto como bueno. No, a mí no me interesa eso. Ni me importa. Yo entiendo muchas cosas de la parte del paciente, ¿no? Porque a veces uno necesita esa incentiva de la gente que tú quieres, de alguien que te acerque, que te dedique un día, un momento, ¿verdad? Pero no es fácil, no es fácil salir. Ah, caray. Qué fuerte, porque mira, el ayudar a alguien es un acto maravilloso de amor, pero que se emplee para nomás aparecer en la fotografía, que es lo que dijo este señor, que ocurrió con el capitán, bueno, el capitán ya honorario de la selección nacional, con Rafa Márquez. Mira, yo te digo una cosa. O sea, si no subió Rafa a ver a los niños, mal, porque los niños me imagino que lo estaban esperando. Los niños son niños enfermos también muy vulnerables y que están esperando algo de sus artistas. Pero Rafa, no por eso significa que este señor menciona quiere ser bueno haciendo este tipo de cosas. Rafa es una muy buena persona. Ha ayudado a mucha gente a través de su fundación de fútbol durante años, años, años. A mucha gente se le olvida por este escándalo que hubo, por la lista del tesoro de Estados Unidos, desde donde se encuentra Rafa, pero es una buena persona. Mal, mal, que no subió, que no los vio. Sí, pero es una situación que él tendría también que, pues, que aclarar y que hablar, ¿no? Pero no determinar su, ¿cómo te diré? Su forma de ser por un acto, nada más. Pero lo que pasa es que Márquez no quiere hablar de nada. O sea, desde que tiene el problema ya con los Estados Unidos, ya pintó raya, no habla con nadie. La tiene bien difícil, ¿eh? Pues es que a lo mejor no le conviene hablar también. O sea, en esas situaciones en donde ya te estás metiendo con las leyes norteamericanas, probablemente lo mejor es, calladito, me veo más bonito. No sabemos. Ahora, esa asociación de hospitales civiles, en verdad, para toda la gente que tenga la oportunidad, hay que ayudar, ayudemos, me incluyo. Porque acá hace un año de trabajo, ya llevan ayudado a un millón de personas. O sea, es una labor incansable la que hacen y se agradece muchísimo ese esfuerzo de asociaciones. Oigan, vamos a continuar con... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.